Buah, mira que desierto, eh, tío. Esto es en Ica, me parece. Mira, 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 tenemos que hacer esto. Esto lo tengo que hacer yo, eh, tío. ¡Esta es la gopta! ¡Esta es la cascada gopta, me parece! Si no me equivoco, es la tercera más alta del mundo. Lo tiene todo este país. Muy buenos guapetones, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cuánto tiempo, no? Hoy, como podéis ver, estoy aquí de nuevo con... Barbarita. Bueno, de nuevo no, no estoy de nuevo con ella. Hacía mucho tiempo que no estabas en el canal, en mi vida. Hacía mucho que no hacíamos un vídeo juntos, solo. Lo que pasa es que está bastante ocupada trabajando en sus cositas hasta que hoy le he dicho, cariño, vamos a transportarnos un poquito a nuestros viajes de prepandemia. Ya toca, eh, cariño. Voy a hacer una breve introducción muy rapidita para los nuevos que sepáis que nosotros somos una pareja que llevábamos bastante tiempo viajando por el mundo sin billete de vuelta y ahora mismo, actualmente, tendríamos que estar allí en Perú, pero por culpa de la pandemia, pues aquí estamos. Perú, 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 Perú. Da igual. Bueno, guapetones, antes de empezar, quiero comentar un par de cositas así, muy rapiditas, y es que os tengo que dar las gracias a todos vosotros, porque sin vosotros no hubiésemos conocido nunca Perú a través de la pantalla. Pronto lo conoceremos, ya estamos reservando nuestros tres meses de holidays para recorrer el Perú y sobre todo sentir... ¡Ay! Y sobre todo sentir... El poder de la Inca Kola. La Inca Kola es power. El otro día tuvimos la suerte de ir a un cumpleaños peruano, a una fiesta peruana. Y mirad lo que nos regalaron, tío. Esto está tejido a mano, hecho por un preso de allí, del cercano de Lima. Buah, que vienes precioso. Tenemos que buscarle un huequecito para ponerlo por ahí, cariño. ¿Que lo vas a poner al lado de la bandera? Claro. Pero bueno, vamos a empezar ya con esto, que tenemos muchísimas ganas. Ya sabéis... Vamos a empezar con este pedazo de vídeo. Comentar que hemos elegido el vídeo del youtuber América 77+. Vamos a suscribirnos y a darle like para apoyar el canal. Y vamos con otro vídeo de reacción. ¿Lista? Lista. Vamos allá. El Machu Picchu. El Machu Picchu. Con un montón de gente, ¿no? Sí. Ahora no debe haber tanta, ¿no? Mira, ¿ves? América 77+. Este es el youtuber, ¿vale? Por lo visto, son paisajes. Bueno, bueno, bueno. Este es el Ticicaca, ¿no? Me parece el lago más alto del mundo. Creo. No, 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 claro, ahí, por eso, no. No tiene que ser. Vale. Mira, qué hotelito, ¿eh? Más mono, ¿verdad? Más poco. Vaya villa. ¿Sabes a qué me recuerda? ¿A qué? A la villa de Bali. A la villa de este que estuvimos. Esta es la gocta. Esta es la cascada gocta, me parece. Si no me equivoco, es la tercera más alta del mundo. Está ahí en la selva de Perú. Mira, 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 flipas, ¿eh? ¿Y cuánto me dirá? Pues no lo sé. Me parece que 800 y pico metros. Esto no lo había visto antes, ¿eh? Cuela. No me suena a nada. Bueno. Madre mía, cuánta jungla, cómo me gusta. ¿A que sí? Bueno, es que en nuestro viaje hemos ido a muchos países de jungla, ¿verdad? Filipinas, Indonesia, Malasia, todo. Tailandia. Tailandia, India también, en el sur, ¿de acuerdas? Bueno. Perú es como tres veces España. Es gigante y tiene tantas cosas. Sí, es como tres veces España y aquí en España viven 46 millones y allí 33 millones. Y nueve de ellos, si no me equivoco, viven en Lima. O sea, imagina. Mira, mira qué paisaje, tío. ¿Has visto? Me encanta. El agua es súper turquesa. Sí. Yo creo que van a ser unas muy buenas vacaciones, ¿verdad? Y además lo pillaremos con muchas más ganas porque llevaremos como un año sin viajar casi. No viajabas desde marzo, o sea, ahí son seis meses. Claro, claro, es que bastante. Y en el 2020 dudo que viajemos, ¿verdad? No sé, ojalá que sí. Mira, esto recuerda un poco a algunos paisajes de Nepal, ¿verdad? Sí. ¡Wow! Madre mía, cuánta nieve, ¿no? Tiene que haber un montón de altura. Hombre, aquí por lo menos 5.000 metros o así, ¿no? A ti te encanta la nieve. A mí me flipa, me flipa la nieve. ¡Wow! Mira qué picos, chaval. A mí me vola más la nieve. Me parece que tiene más de 30 picos, no, unos 30 picos de 6.000 metros. Los Andes del Perú. Madre mía. Este sí que... Bueno, este lago parece que sea, no sé, el Titicaca, porque el Titicaca es gigantesco, pero esto ya es más... ¡Wow! Esto... ¡Qué paisajes! No es... Ah, no sé, no sé. Ojalá estuviéramos ahora con un peruano que no nos estuviera explicando, ¿no? Sí, sería increíble. Bueno, cuando vayamos a Perú, alguien que nos haga un tour o algo, ¿verdad? ¡Wow! Es que mira, mira qué maravilla, tío. No solo Machu Picchu es la maravilla, ¿eh? Nos tenemos que llevar el drone, ¿eh? ¿A qué seguir? Sí. Estoy que no me callo, tío. Estoy súper emocionado. Llevamos tres minutos de vídeo y es que no me callo, tío. Pero es que estoy viendo tantos planos con el drone. Increíble. Es que decía que Machu Picchu es muy famoso, pero... Sí. No es lo más bonito, creo que decir. Hay sitios... Esto es Choquequirao. Esto es Choquequirao. Es una ruta también que tenemos que hacer. Una caminata, Bárbara. Así. Así. Nos gusta caminar. Hemos estado 25 días en Nepal caminando. Así que creo que Perú ofrece bastantes trekings y bastantes caminatas guays. Y mucha fauna también, ¿no? Sí. El otro vídeo que subí con mi madre, ¿te acuerdas? Sí. Estaba muy interesante. Las llamas. Vaya paisajes. Esto no me extraña que sea una maravilla del mundo. Mira cuánta gente por eso. Y el cóndor también. Y ha salido antes uno, ¿no? Sí. ¿Te transmite una paz? ¿A que sí? Seguro que Lima es muy caótico, pero todo lo demás, ¿verdad? Todo lo demás es que Perú no es Lima. No es solo Lima. Aunque Lima es una de las capitales del mundo que mejor se come. Mejor gastronomía tiene. Esto es segurísima, vamos. Bueno. ¿Esta es la plaza de armas de Arequipa? No lo sé. No lo sé. Guau. Una gran ciudad también, ¿eh? Sí, bueno, en Arequipa vive un millón. O sea, imagínate. Un millón. Y además tienen su propio pasaporte, ¿lo sabías? Sí. Es como si fuese un país. Lo comentaron también el otro día. Sí. Sí, sí, es verdad. Esto se ve súper nuevo, ¿no? Sí, bueno, la ciudad blanca, ¿no? Se llama. Sí. Es cierto que en Perú comen palomas. Esto lo he escuchado de alguien, no sé de quién. Tío, me está sonando. ¿Verdad? Quizá de la God Level. De la God Level me parece. Mira qué bonito, tío. Y mira la roca esta, ¿eh? Qué guapa de ahí de... La piedra. La piedra, sí. Mira, mira, mira. Todo eso la han llevado allí. Cómo la han llevado y cómo la han talado a... Pero es que encaja a la perfección. Sí. Esto vimos en el Angkor Wat en Camboya. También vimos muchas pedras. Sí, el Angkor Wat también es como si fuese una maravilla. Hay muchas ruinas. En Camboya. No, pero... O sea, yo cuando llegué a Machu Picchu... Mira cuánta gente, ¿eh? O sea, esto es antes de la pandemia, vaya. La Andina. Mira, esto es Cusco, me parece. Es la... Sí, bueno. Yo supongo que sea la ciudad de Cusco. El plan este entre la ventana es... Cómo mola, ¿eh? Dios mío. No han salido sus playas todavía, ¿eh? Ha salido alguna. Esto tengo unas ganas de verla. La montaña de los siete colores. A 5.200 metros, ¿verdad? Sí. ¿Sabes qué es esto? No. Esto está en Ica. Esto es guacachina, si no me equivoco. No es cierto, ¿no? No es cierto, pero hay naturaleza. Sí, 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 pero es por este oasis. Bueno, mira qué desierto, ¿eh, tío? Esto es en Ica, me parece. Mira, 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 tenemos que hacer esto. Esto lo tengo que hacer yo, ¿eh, tío? No tiene todo este país. Todo. O sea, Perú es muy completo. Paisajes tiene... Mira, 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 ¿ha visto? Es increíble. Nuestra tundra de miel la hacemos ahí, ¿eh? ¿A que sí? Estoy cansado de reaccionar. Quiero sentirme allí. Qué juego de ladrón, ¿eh? ¿Qué parte será esta? ¿Esto, me parece? Es más tirando para fibra, ¿no? Por el tema del sol y este tipo de playas, creo, ¿eh? No lo sé, a lo mejor me equivoco. Qué islas tan raras. Sí. No he visto esto nunca. Y menos desde el aire. Qué bonito, tío. Esto lo tenemos que hacer, está en el sur. Pisco, uvas pisqueras, ¿a que sí? Mira, Nazca, las líneas de Nazca. Tenemos que ver algún documental de las líneas de Nazca, ¿eh? El otro día me enseñaste algo que había muchísimas, muchísimas. ¿De qué? No sé si fue el documental con tu madre o ahora lo que me enseñaste tú. Las líneas. Muchísimas. Sí, 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 las líneas. Guau. Guacha. Tiene que impactar tanto de estar allí. Bueno, de hecho, nosotros cuando estuvimos en México, la cultura maya nos encantó, ¿eh? Y la Inca también es bueno. Mira, ahora empezamos con las danzas, me parece, ¿eh? Estas son las islas del Titicaca, me parece. Que hay muchas islas, ¿no? Creo. Pues no. Guau, yo tengo que ir a Perú y vivir ahí una semana. Ah, es que a lo mejor me confundo. ¿Cuánto mes vas a estar? Porque, madre mía, no te da tiempo, ¿eh? Para tres meses sí, yo tres meses estoy. Tú quizá por trabajo tienes que estar dos semanas o tres. No te da tiempo. Mira, las danzas, los caporales, la candelaria. ¡Guau! ¡Guau! ¡Hala, esto! Mira, qué pasada, ¿eh? ¡Qué cristalina! Me encantaría si sois del lugar, que nos lo pongáis en comentarios, porque esto, por ejemplo, esto que está moviendo ahora mismo, quiero ir ahí y no sé dónde está. Ah, qué iglesia, ¿eh? El estadio. También me parece que en Perú tienen el estadio, lo vimos en otro vídeo, más alto del mundo, a cuatro mil y pico metros. Es que todo está muy alto allí. Claro, no, 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 allí es mal de altura. Mira, a la selva. ¡Ja, ja! Esto sí. ¡Guau! ¡Hala, Amazonas, tío! Mira, estos hiquitos. Estos hiquitos, que solo se puede ir en avión o en barco. No hay carreteras. Es la única capital, me parece, o la tercera capital del mundo, que solo se puede acceder. ¿Capital? Sí, bueno, es la capital como de la selva, ¿no, hiquitos? Ah, sí. Mira, Amazonas. Sé más de Perú de lo que yo me pensaba, ¿eh? ¿Verdad? Mucho más que yo. Sí, más que tú, bueno. ¿Eso mucho palo? No. No. Lo he enseñado. ¡Ah, mira, mira, mira todas las plantas que hay! Preciosa, súper como silvestre, ¿no? Sí. Qué guay. Mira qué plano. Este plano sí, ¿eh? ¿A qué sí? Está currado, ¿eh? Los planos. Sí. Esto es un vídeo que hemos elegido ver, bueno, he elegido ver para ponernos los dientes largos y tener que comprar el billete. Así que si se suscribe todo el mundo, estaremos a un pasito más de conocer el Perú. Bueno, el año que viene, porque este año con el tema de la pandemia, pues 2020 me parece que lo vamos a bloquear, lo vamos a cancelar y ya para el 2021... Y fuera por nosotros, iríamos mañana mismo, pero... Sí, no, por nosotros iríamos. Ya, mira. Es un país muy fotogénico también, creo, ¿eh? Espérate, la voy a parar un momento. ¿Y qué? Suscríbete. Eso. Suscríbete. ¿Qué querías decir? Que los paisajes son brutales. Y que sepáis una cosa, chicos, que no me callo porque estoy muy motivado, pero en este caso, como no es un documental de alguien hablando, no le voy pisando la voz, así que soy yo el reportero hoy, ¿vale? Como mucho solo me la pisa a mí. Sí, como mucho solo me la pisa a ella, pero es que no me callo, tío, me estoy dando cuenta que no me callo. Mira, va, 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 vamos a continuar. Suscríbete. Suscríbete. ¿Qué es este animal? No sé qué es. No sé, es que hay muchísimas especies en la selva, claro. En el pulmón. Pero eso tenemos que ver en documentales porque allí cuando vayas no creo que veas todos esos ánimos. No, claro que no. Esto, si no me equivoco, no te vas a creer. Los chachapollas se llama. ¿No sé? Sí, 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 hombre, para nosotros tenemos un nombre gracioso. Mira, ahí está la boxta. Chachapollas. Y ahí los estatus ahí. Sí, 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 sí. Tienen miles de años, ¿no? Mira, pues ahora tengo como un ritual, ¿no? Mira. Chicha de jora. Eso es chicha de jora la bebida, tú no la has probado. Es fuerte, es fuerte. Es como una fermentación de tal. Y eso era Juane. El Juane de la selva. Sí. Eso sí que lo has probado. Sí que lo probaste. La chicha de jora no la he probado, pero el pisco sí. El pisco sí. El otro día casi se me... Hombre, como que tenemos una botella de pisco ahí. Bueno, mira, ahora empezamos con las danzas, ¿no? Son danzas diferentes. Y antes has dicho también que empezábamos, ¿eh? Ya. Creo que son más paisajes. ¿Habéis visto lo que llevaban las muñecas? Que se abran ellas a mano. Tenéis que estar orgullosos de vuestro país y no solo porque nosotros veamos esto. Tenéis que estar orgullosos de lo que tenéis y valorad el pedazo país que tenéis, ¿eh, chicos? Y no solo por la comida, porque nosotros ahora estamos mucho más como embobados con la comida. Pero cuando vayamos y damos esto en persona, vamos a flipar. Cuando vayamos y vayamos al mar y nos compremos esa corvina y vayamos a la tía veneno y le digamos prepara ceviches para todo el barrio, ahí sí que voy a ser feliz. Mira, fresquita. Mira. Pero ahí no vivirá nadie ahora, ¿o sí? No, no creo. Eso está ahora pues de recuerdo, ¿no? Pero mira, mira la barca y todo, ¿eh, tío? Me encantaría que hablaran, porque así sabríamos dónde está todo lo que... Tendremos que ver uno tú y yo, aunque si es con copyright y no podemos subir a YouTube, pues lo vemos tú y yo que estén explicando. Sí, 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 lo tenemos que ver. Mira, hay un tranvía o algo así, ¿no? Yo a mí me gusta todo lo que no es ciudad, me encanta. Claro. No somos de ciudad. No. Ah, qué guapa la peruanita, ¿eh? Cuántas manzas, ¿eh? O sea, están reunidos, hacen danzas de ESG. Sí, 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 más de 6.000 festividades, según el vídeo anterior, una de las curiosidades del Perú. 6.000. Uno lo celebra en persona, lo celebra en 100.000, ¿sabes? Sí, 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 o sea, incluso vienen de otros distritos, ¿no? De otras ciudades a celebrarlo en el mismo lugar. Es increíble. 6.000 festividades es mucho, ¿eh? ¿Cuántas tenemos en España? ¿100? No sé. O menos. ¿Cuándo se hace estos, no sé, shows? ¿Shows? Bueno, espectáculos, festividades, ¿no? Tanta gente no se ve. No. ¡La marinera norteña! Qué guay. Pronto, el domingo, el domingo tenéis todos, chicos, como bailo marinera norteña con una compañera, pero con coreografía y vestuario, ¿eh? Está súper guay el vídeo, es lo que dice. Está muy guay, está muy guay, pero esto ya lo dejamos para el domingo, ahora vamos a terminar de disfrutar de este espectacular vídeo. Y ya, chicos, de verdad, el domingo se espera a todos porque, bueno, cumplí un sueño, bailando marinera norteña por primera vez, con coreografía y todo, ¿eh? Mira cuántas ruidas, cariño. Esto es maravilloso. Esto está cerca de... Es que está esto, sin nada, el caballo de paso, la marinera. Mira, 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 todo esto, todo esto es a mano, claro. Esto todavía no es lo de tan antiguo como lo que han salido justo antes. Y luego tenemos los hoteles y un poco el lujo, y las clases, yo quiero clases de marinera norteña, cuando vaya. Mira el caballo de paso también. Esto será Trujillo, más Trujillo, ¿no? Mira. Ah, sí, donde está la ola izquierda más larga del mundo. Está, donde estaba. ¿Eh? Había unos surfistas. Sí, 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 bueno, los mejores campeones de surf han salido de ahí de Perú, ¿eh? O sea, las olas son gigantescas y súper largas. Y me parece que la única que va de izquierda... ¿Os rompe? ¿izquierda va hacia la izquierda? No lo sé ahora. Está ahí, está ahí en Perú, ¿no? Lo que pasa es que no me acuerdo del lugar. Dejádmelo en los comentarios, por favor, que me gusta, saber, me intereso de todo este tipo de cosas. Mira qué isla. Qué isla ahí, en medio del mar. Total. Chiquitita, ¿eh? Esto es Arequipa. Esto es Arequipa, con el volcán detrás, creo. Mmm. Si no me equivoco, es que... No lo había visto. ¿Eh? No lo había visto, el volcán. Sí. ¿Cómo se llama el volcán? ¿Misty? ¿Misty? Bueno, no me acuerdo. Ahí tengo la memoria mal. Mira qué bonito, eh, qué cuidado, ¿verdad? Mucho. Oye, se ve muy limpio esto, eh, pero muy limpio. Es una ciudad importante también. No lo sé. Yo, al menos, no sé si es que esto estará enfocado un poquito más para el turista, pero yo veo esto más limpio que toda España junta. ¿Verdad? Ya, pero es como si vas a Barcelona y vas a un que calle. Ya, claro, claro, claro. A lo mejor era una zona muy, 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 muy turística, ¿no? Otras estarán feo en Barcelona. Vaya... Vaya video, ¿eh? 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 Es lo que decía a mí. Justo ese plano es como bastida, ¿sabes? A mí me mola la junglilla, el mar, así. Nos mola caminar, la selva, nos mola mezclar mucho con la gente local, al menos en nuestros viajes en Indonesia, en Japón, en Malasia, en Tailandia, en Filipinas, en India, en Nepal. Lo que hemos hecho ha sido ir a casas de gente local, mezclarlos con ellos, comer con ellos, no ir a restaurantes de lujo ni a hoteles de lujo. No, 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 nosotros no somos así. Nosotros somos muy mochileros. Nosotros somos mochileros, ¿verdad? Conocer a la persona que vive en el lugar, ¿no? Claro, es la única manera de mezclarte, bueno, de conocer la cultura, mezclándote con ellos. Guau, cuantas casas. Plano de dron. Mira, Trujillo, por la sombrilla, ¿eh? Sí, y la playa es como oscura, la arena, ¿no? Sí, tiene que estar fría, tío. Es el pacífico. Y esto no es como para mostrar. Mira, flores. Mira, flores. Aquí estaremos, cariño. ¿Vale? Cuando lleguemos a Lima, estaremos, sí, en algún apartamentito o ahí, o algo. Si no me equivoco, es de las zonas más turísticas y seguras de allí, de Lima. Ajá. También, ¿sabes qué? Tendría que aprender a hacer surf ahí en Lima, ¿eh? Que lo que me gusta a mí es el deporte. Es que pilla la ola, esa. ¿Eh? Y acabas en Australia. Sí, ya. Acabo en Australia. La pillo y acabo en Tacna, en el sur de Perú. San Borja, centro empresarial. Hostia, mira qué lujo, ¿eh? Es súper curioso. Es curioso. Tienes como desierto, vegetación, piscina, lujo, mira qué casas. Parece como de vacaciones, ¿no? Claro, claro, claro. Estos son como resorts, ¿no? Supongo. Me da los pescadores. De ahí sacaremos los cebiches. Me encantan los atardeces. Máncora, mira, es aquí. Creo que es aquí, en Máncora. Creo que es en Máncora la ola más larga. Me parece que sí. Mira qué playa, tío, ¿eh? El paraíso. Clarita. Clarita. Mejor que el Caribe. No veas lo que tenéis ahí en Perú. No veas. A mí esto no me gusta tanto, ¿ves? Debe ser caro estar en ese hotel. Claro, mira la fiesta, los turistas. A mí no es lo que más, más, más me guste, ¿no? Ni a mí. No me gusta mezclarme, o sea, ir a un país y mezclarme con turistas. Bueno, o estar como en el punto turístico y no salir de acá. Claro, claro. He estado en Perú, ¿dónde has estado? En Lima, ¿no has estado en Perú? ¿No? Ya está. En Lima. En Lima, pero no, 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 no es estar en Perú. Si te recorres Lima, pero si estás en Perú. Claro, pero es como la gente que se va a México y va a Punta, ahí va a Cancún. A una playa, a Playa del Carmen. A Playa del Carmen y ya está, y dice que ha estado en México, ¿no? Lo conoces de una manera muy diferente a la que conoces con nosotros. Claro, no, la manera real de conocer la cultura. A este. Este va un poco huasca, ¿eh? De vacaciones de... Este va entre Pisco y Nazca. Wow, mira qué zona, ¿eh? Es súper nuevo, súper moderno, ¿eh? Wow, tío, vaya zona, ¿no? Hostia, ¿y esto? Y que tiene piscinas arriba en la zona. Claro, esto es una zona, pues bueno, una zona un poco, yo creo que es de alta clase, ¿no? Esto. Joder, vaya clase. Tiene piscinas arriba. Sí, 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 bueno. Lo que haría yo por vivir en un lugar así, ¿no? No sabía ni que existía eso. No sabía ni que existía. No sabía ni que existía. Hay edificios con tantas piscinas ahí arriba. Bueno, en España eso, no tenemos cosas así en España. ¿Qué porque... El fiestuqui? ¿De fiesta? Es que viene a un fiestero antes ¿eh? Sí, ella no. Hasta que me conoció. Hombre, cuando vaya al Perú tenemos que hacer una pichanga con suscriptores, que una pichanga es un partidito de fútbol y una fiesta. ¿Eh? Una fiesta. ¿A que te están metiendo ahora con el pisco o qué? Bueno, pero no cuenta. ¿No han dado piscuitos? Que ganas, tío Las va enseñando chicas para que veamos como son las peruanas Pero ¿el peruanos dónde están? Yo también quiero ver peruanos Eh, peruanos, no sé Estarán por ahí, pero por una chica Salían chicas Mira ahí en sus fichas, ¿lo ves? ¡Ya ha terminado! Bueno, 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 eh ¿Qué te ha parecido, tío? Muy bien, muy bien, me ha gustado mucho Ha estado guapo, eh Tenemos que ver ahora uno que nos va explicando Ahí está, que nos va explicando todos los lugares Lo que tenemos que ver en cada sitio Que nos haga un poco la ruta turística Y el tour, ¿no? El tour de todo nuestro Perú Así que nada guapetones, espero que os haya gustado muy bien este vídeo Si os ha gustado, darle un like, una manita arriba Darle a este botoncito rojo que dice Suscribirse, así nos apoyáis y nos motiváis A que continuamos trayendo más contento como este Y a que Barbariza vuelva a salir, ¿no? Exacto, eso es lo que iba a decir Y darle muchos likes y volveré pronto Yeah Yeah Ya nos despedimos con el vídeo de hoy Esperemos que estéis muy, pero que muy, pero que muy Ver igual, Manuel Y ya sabéis que si todo va bien Nos vemos en el próximo vídeo Bye, bye, bye Adiós, adiós Número 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 ¡Suscríbete!